¡Muy a tus pies, ponemos nuestra vida! ¡Muy a tus pies, glorioso San José! Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. Enlazaré junto a la Virgen Santa, enlazaré, glorioso San José. Cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud, pues te digo custodio de la luz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, hermanas, con alegría nos reunimos para celebrar este día la solemnidad en honor a San José, patrono de la Iglesia Universal, patrono de los seminarios, patrono también de la familia, de los trabajadores y sobre todo de la Sagrada Familia. Pedimos su intercesión para que Él también nos ayude a mantener las virtudes de un Padre bueno, de un Padre de ternura y de un Padre de mucho amor. Señor, sabiendo que somos pecadores, que necesitamos de la misericordia de Dios, le pedimos perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Muchas gracias sin cesar. Te alabamos, te adoramos, Padre nuestro celestial. Tú que quitas el pecado, siendo víctima pascual. No te olvides de tu pueblo, de nosotros, de mi edad. Por tu inmensa gloria damos, muchas gracias sin cesar. Te alabamos, te adoramos, Padre nuestro celestial. Porque tú solo eres santo, Jesucristo, ten piedad. Tú que estás a la derecha, de Dios Padre que inmortar. Por tu inmensa gloria damos, muchas gracias sin cesar. Te alabamos, te adoramos, Padre nuestro celestial. A ti, Espíritu divino, invocamos con la paz. En tu amor siempre vivamos, en perfecta unidad. Por tu inmensa gloria damos, muchas gracias sin cesar. Te alabamos, te adoramos, Padre nuestro celestial. Oremos. Dios Todopoderoso que quisiste poner bajo la protección de San José, el nacimiento y la infancia de nuestro Redentor, Conceda a tu iglesia a proseguir y llevar a término Bajo su patrocinio, la obra de la redención humana Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios Por los siglos de los siglos Amén Nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios Lectura del segundo libro de Samuel En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto Cuando tus días se hayan cumplido Y descanses para siempre con tus padres Engrandeceré a tu Hijo Sangre de tu sangre Y consolidaré su reino Él me construirá una casa Y yo consolidaré su trono para siempre Yo seré para él un padre Y él será para mí un hijo Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí Y tu trono será estable eternamente Palabra de Dios Te alabamos Señor Su descendencia perdurará eternamente Su descendencia perdurará eternamente Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Y daré a conocer que su fidelidad es eterna Pues el Señor ha dicho Mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos Su descendencia perdurará eternamente Un juramento hice a David, mi servidor Una alianza pacté con mi elegido Consolidaré tu dinastía para siempre Y afianzaré tu trono eternamente Su descendencia perdurará eternamente Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes De que ellos heredarían el mundo No dependía de la observancia de la ley Sino de la justificación obtenida mediante la fe En esta forma, por medio de la fe que es gratuita Queda asegurada la promesa para todos sus descendientes No solo para aquellos que cumplen la ley Sino también para todos los que tienen la fe de Abraham Entonces, Él es el Padre de todos nosotros Como dice la Escritura Te he constituido Padre de todos los pueblos Así pues, Abraham es nuestro Padre Delante de aquel Dios en quien creyó Y que da la vida a los muertos Y llama a la existencia a las cosas Que todavía no existen Él, esperando contra toda esperanza Creyó que habría de ser Padre de muchos pueblos Conforme a lo que Dios había prometido Así de numerosa será tu descendencia Por eso, Dios le acreditó esta fe como justicia Palabra de Dios Te alabamos Señor 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 Dichosos los que viven en tu casa Siempre Señor Te alabamos Señor Oh, gloria a ti Señor Jesús Oh, gloria a ti Señor Jesús El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Jacob Jacob Enjentró a José El esposo de María De la cual nació Jesús Llamado Cristo Cristo vino al mundo De la siguiente manera Estando María Su madre Desposada con José Y antes de que vivieran juntos Sucedió que ella Por obra del Espíritu Santo Estaba esperando un hijo José Su esposo Que era hombre justo No queriendo ponerla en evidencia Pensó dejarla en secreto Mientras pensaba en estas cosas Un ángel del Señor Le dijo en sueños José Hijo de David No dudes en recibir en tu casa Amaría tu esposa Porque ella ha concebido Por obra del Espíritu Santo Dará a luz un hijo Y tú le pondrás el nombre De Jesús Porque él salvará A su pueblo De sus pecados Cuando José despertó De aquel sueño Hizo lo que le había mandado El ángel del Señor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús De San José podemos decir Varias virtudes Sabemos que Ha sido un hombre Que caminó bajo la providencia de Dios En medio de este tiempo de cuaresma Hacemos un espacio Para poder contemplar Su vida Y es por ello Y es por ello que Encontramos que hay gloria Hay credo El sacerdote se viste De blanco No de morado ¿Por qué? Porque resaltamos su figura Resaltamos su imagen Resaltamos su testimonio Quiero resaltar Tres virtudes de San José Primero Es un padre De oración Solo aquel que sabe orar Sabe interpretar El proyecto de Dios José sabía muy bien Que lo que estaba pasando No era fácil Estaba comprometido Con María Y María estaba comprometida con él Y ahora resulta que María Sale embarazada Pero no de él Entonces José Bien pudo Decir tantas cosas de María En aquel momento Se sabía que una mujer Cuando rompía la ley Que ya se había establecido Tenía que morir Apedreada Pero José Dice no Yo mejor me voy A mi lecho A mi casa Y voy a pensar Bien las cosas Esto No era más Que había un sentido De oración Con Dios Y es por eso Que el ángel del Señor Le habla a José Y le dice No dudes en recibir A María Tu esposa Solo aquel Que tiene un contacto Directo con Dios Va a saber interpretar El misterio de la vida En segundo lugar Es un padre Del silencio En todos los evangelios Donde aparece José No escuchamos Ni una sola palabra De él Cuando María Va al templo Con José Porque han perdido Al niño La que habla Es María Y le dice Al niño Mira ¿Por qué nos has Hecho esto? Tu padre Y yo Te hemos andado Buscando José No dice No dice Ni una sola palabra Del padre celestial Y por último José Es el padre De la ternura Y esto lo resalta El papa Francisco También En aquel documento Llamado Patris Corde Es decir Corazón de padre El padre El padre El padre De la ternura Esto lo aprendió Jesús También en su casa Jesús Jesús en un momento Dijo Así como un padre Ama a sus hijos Así El señor Tiene Ternura Por aquellos Que le sirven Jesús Lo aprendió De San José Por eso No olvidemos Entonces Cada uno De nosotros Saber Mantener La ternura En el corazón Padres de familia Mantengan La ternura En sus corazones Aprendan A jugar Con sus hijos Aprendan A enseñarles El camino De la vida A sus hijos Un hijo Necesita El amor De un padre Que el señor Entonces Nos ayude A todos nosotros A tener El testimonio De San José Y sobre todo A mantener La valentía Que el Estuvo en el corazón Para enfrentar La vida Que era el misterio De Dios Que se depositaba También En su corazón Ave María Purísima Sin pecado Concedida Digamos juntos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todo poderoso Creo que Desde ahí De venir A juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De los muertos Y la vida eterna Amén Invoquemos a Dios Que confió a San José La custodia De su hijo Y pidamosle Que por su intercesión Escuche lo que Con fe Queremos pedirle Digamos Te rogamos Óyenos Para que la Iglesia Del Nuevo Milenio Cristiano Sea como San José Fiel custodio De los misterios Del Verbo de Dios Y para que se vea Enriquecida Con la constante Intercesión Del Esposo De la Virgen María Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Para que San José Que fue un trabajador Fiel Y un Padre ejemplar Consiga de Dios Que a nadie falte Trabajo E interceda Por los que deben Mantener Y educar Una familia Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Para que mirando A San José Que supo contemplar Al Hijo de Dios Muchos jóvenes Fijen su mirada En Jesucristo Que los ama Y los siga Con generosidad Pidamos especialmente Por los seminaristas Y por los que acompañan En su formación Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Para quienes Hoy celebran Su Onomástico A ejemplo De su Santo Vivan con sencillez De corazón Y con deseo De los bienes Eternos Sean fiel Sean fiel custodio De la fe Que han recibido Y gocen Un día De la felicidad Eterna De Dios Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Por los que Agonesiantes Y que hoy Dejan este mundo Por la intercesión De San José Descubran La misericordia De Dios Que se le manifiesta Y puedan Experimentar Su paz Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Para que al celebrar Esta Eucaristía Dejemos que Dios Avive nuestra fe Y nos haga testigo De su amor Para nuestros hermanos Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Ayúdanos Señor Y ya que en nombre De San José Fiel custodio De tu verbo Encarnado Te hemos suplicado No permitas Que nunca Nos apartemos De ti Antes bien Danos tu luz Y tu verdad Para permanecer Atentos A tu voz Y dóciles A tu servicio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Se sientan Y presentamos Al Señor Nuestras ofrendas Cantando Amén Divino E Pano E Pano E Pano E Pano E Pano Que espera Nel Milagro Del Señor Señor, en nuestra ofrenda, sobre tu santo artar, en los campos dulce vivirán. Pero tú, por tu bondad, transforma nuestra perda en ti, Señor. Toma mi vida y también cambiarás. Llena mi alma de tu gracia y de tu paz. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Desde entonces, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Monseñor Fabio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Lleno de alegría por ser Hijo de Dios, acudamos al Padre con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concéyanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz le dejo, mi paz le doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, como hijos e hijas de Dios, pueden compartir un saludo de paz. Amén. 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 Hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Amén. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, Unida en tu pueblo a su Señor Y poco a poco se desvía Entre dulce y alegría Por detendos el amor Dios le habla como amigo Y entiendo de su voz Estoy pensado en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Todo podría ir mejor En fervor y alegría Desde las Madres María Y los Padres San José Y sus hijos imitasen a Jesús de Nazaret Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Oremos al Señor Y démosle gracias Señor protege siempre A esta familia tuya Que alimentada con el sacramento del altar Se alegra hoy Al celebrar la solemnidad de San José Y conserva en ella los dones Que con tanta bondad Le concedes Por Jesucristo nuestro Señor Amén Gracias a todos por participar De la Santa Eucaristía En esta solemnidad de San José El Señor bendiga El Señor bendiga su familia Bendiga sus trabajos Y bendiga también sus proyectos de vida El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña para siempre Amén Dulce Madre No te alejes Tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes Y solo nunca me dejes Ya que me quieres tanto Como verdadera madre Haz que me bendiga el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén La Santa Misa ha terminado Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Feliz día para todos Hermanos y hermanas Gracias Señor Gracias Señor El niño y el taller El Nazaret Pequeño y pobre taller Con su labor está José Y el niño que quiere aprender La esposa del perfeintero El mundo intero Sonríe y canta también La esposa del perfeintero La esposa del perfeintero La esposa del perfeintero El mundo intero El mundo intero Sonríe y canta también Con el taller Nazaret Pequeño y pobre taller Glorás a Dios Glorás a Dios Lugar y crecer Amar y obedecer La esposa del perfeintero El mundo intero Sonríe y canta también Amar y obedecer La esposa del perfeintero